¿Están preparadas? Bueno, Barbie, concentrada. La categoría es... ¡Ecosistema! ¿Cómo? Pero con emojis. No, 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 no. Ecosistema fácil. Claro, pues sí. Pero con emojis, ¿qué pondrían? ¿Qué puede salir? ¿Qué tipo de ecosistema? Majo y Barbie, ahí, atentas. ¡Ay! Barbie, tres, dos. ¡Vegetal! Ecosistema vegetal. ¿Qué dice Majo? Terrestre. ¿Ese ecosistema no es un bosque? Vegetal. Pues ni aquí ni allá. ¿En casa adivinaron? No, vegetal es el reino. Por los árboles, vegetal es el reino, no el ecosistema. ¿Qué dijeron en casa? Pues les cuento primero que hay ponquetazo doble. Ajá, ¿y cuál es? ¿El ecosistema cuál es? Bosque, claro. Ahí se veía. Ay, ay, ay. Los pinos, por los pinos. ¿La cogieron en casa? Claro, muchos confundidos, dependiendo del emoji. Sí, no es el reino, es el ecosistema. Y mírenme esto. Buen poquetazo, niñas. En tres, dos, uno. Ay, tú primero. Bueno, dale, dale. ¡Oh, no! No, bueno. Ay, ay, ay. Ayer fue al contrario. Ayer se salvó fue Majo. Hoy se salva Barbie. Y siguen, niñas, siguen ustedes dos. Ustedes pueden creerlo, muchos en casa, pero ¿cómo es posible? Teniéndola a un metro de distancia y no le coloque ese ponquetazo. Falta de dirección, no sé, de puntería también. Estamos jugando emoji, familia. En Guerreros Cobras versus Leones. Bien, Barbie. Vamos a ver. Bueno, repiten ellas y vamos con la categoría. A ver, a ver. ¿Qué? No, uy. Equipo de fútbol. ¿Qué tal? Majo, ¿qué pasó? Majo. ¿Qué pasó? Ponle cuidado, ponle cuidado. ¿Cómo así? Que va a salir algo que... Debe ser fácil. ¿No ves fútbol? Debe ser algo muy, muy, muy conocido. Ahora. Un equipo así, muy sonado. Hay equipos internacionales, nacionales, locales. Ah, no, pero si Anonymous metió mano y pone uno de esos rebuscados de por allá de... De pronto el Bayer Leverkusen o Besiktas de Turquía. El fútbol escocés. Una cosa así, suavecita. En Mongolia los equipos... Uy, no. Equipo de fútbol. Ahora con un emoji. ¡Y! ¡Uh! ¡Ah! Barbie. ¡Uy! ¡Ay, yo creo que sé! ¡Dos! ¡Millonarios! Este es el único que me sé. ¡Millonarios! ¿Qué dice Majo? ¿Por qué? ¿Por la corona? Tres, dos, uno... ¡Tolima! ¡Tolima! Claro, el nevado del Tolima. No, los reyes tienen plata. Millonarios. ¿Y lo otro? ¿Y qué es lo otro? ¿Pero qué ven en la imagen? ¿Qué ven en la imagen? ¿Qué es eso? Un rey y un rey. ¿Un nevado? Un monte. Un rey. ¿Y lo otro qué es? Un príncipe, un rey. Pues es un monte, ¿no? Y un rey. Monte del rey. ¿Qué equipo de fútbol será? Monte del rey. ¡Ah! ¡Monterrey! ¡Monterrey! ¡Ay, no! ¡Ponquetazo doble! ¡Ay, ay, ay! ¿Las cogieron en casa? ¿Vieron esos dos emojis? Los pusieron a pensar, ¿eh? Bueno, bueno. Es la oportunidad. Una primero, la otra. Ustedes deciden. Va en tres, dos, uno. ¡No! ¡No! No, pero... ¡Uy! Se ensuciaron el pelito nomás. ¡No! Ya entendí porque todas se hicieron trencitas. Barbie, tú eres zurda o derecha? Derecha, pues dale con la derecha. Claro, más fuerte. Cámbiate de lado y dale. Pura puntería, dirección, proyección. Y a colocar ese ponquetazo como se debe. Vamos a continuar en casa. Atentos para la siguiente categoría. Vamos a ver. No sé qué les va a salir. Tenemos muchas y también mucho ponquetazo, señoritas. En sus lugares y atentas. ¡Ay, que nos hagan una categoría así rara! Ecosistemas, equipos de fútbol, algo que ya sepan. ¡Categoría! A ver qué saben. ¿Qué puede ser? A ver, a ver. ¡Uy! Profesión, oficio. Momento, momento. Queremos verificar algo. Las cobras se están quejando por algo. Queremos verificar. ¿Qué pasó? Parece que la campana está un poco corrida. Queremos verificar. Queremos demostrar que no hay ventaja o desventaja para ninguna. ¡Oh, yeah! ¡Uy, Dani! Con mucha ligereza la acomoda. El niño lindo de Zipaquirá. ¡Uy! Ahí está. Es de... No, no. Las campanas ya están, pero Danilo quiere lucirse. Quiere ponquetazo. Quiere ponquetazo para Danilo. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado que caes! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! Ya está. Ahora sí. Profesión u oficio. Aunque la campana quedó otra vez arriba. Quedó igual. Tanto que se demoró aquí y la campana otra vez está... Ahí sí la subieron. Otra vez está arriba, pero bueno. Bájenla. Ajá, ¿y por qué no la bajan? Estamos haciéndolo desde lejos. Ahí ya lo tenemos. Muy bien. Ya está listo. Ahora sí. Profesión u oficio. ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Jueguen en casa. Tantas profesiones, tantos oficios. ¡Uy! Ahí, Maju, tres. Niñera. Niñera. ¿Será que sí? Yo digo que sí. Barbie, ¿qué dice? A no ser que le pongan baby sister. Barbie dice que madre. ¡Ay, no! ¡Es correcto! Niñera. Niñera. ¡Punto para Cobras! ¡Bien! Ponquetazo para Barbie. Uy, esto viene con mucho flow este de ponquetazo. En tres, dos, uno. ¡Opa! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Una Barbie emponquetada. Mírenlo en cámara lenta cómo llega. ¡Uy! Bien puesto. Cuando llega, se queda, se acerca, empieza a invadir todo el rostro. Entra por los ojos y la boca, que no la tienen ahí por ahora, pero se siente fuerte, fuerte. Otra ronda para jugar Emojis en casa. Atentos, vamos a ver quién les...